El programa de préstamo de camas postopéritas, de silla de ruedas y de andadores para personas que sufren accidentes o para personas que tienen problemas de las articulaciones. Sobre todo personas mayores y personas enfermas, nosotros tenemos prestadas más de 50 camas, ahora se vació un hospital de Miami y nos sirvió prácticamente todas las camas que están casi nuevas, entonces aquí tenemos ya esas camas que ustedes también que son para préstamos, o sea todas las personas que tengan una enfermedad que les la prestamos y la condición es que cuando ya se hayan cerrado o haya un desenlace no lo devuelvan porque les sirve a otros, igual que la silla de ruedas y los andadores. Esto ha dado muchos resultados y estamos desarrollando ya el doble del programa. Es un programa sumamente exitoso aquí en la provincia de Payán. Es un modelo que se está aplicando solo aquí en Payán y que nosotros quisiera que se pueda replicar en otra parte del país. El segundo tema tiene que ver con con el proyecto de cirugías que culminó en el día de ayer a las 5 de la tarde y que primero que fue un éxito, mucha gente pensó que por ser en Gapara Hernández, Alejandro, el hospital y fue la jornada de cirugía más exitosa que hemos tenido de todas las que hemos tenido, de todas. fueron 126 cirugías que se realizaron y fueron alrededor de 2.600 personas atendidas. La mayoría se le entregó sus lentes y quedaron más de 900 personas por atenderse. Se van a atender en un operativo que tendrá lugar el próximo viernes. Sí, tenemos varios operativos. El próximo viernes, para completar la lista de personas que quedó por ser atendidas. Y bueno, hay videos que la gente tenía años que no veía y comenzó a ver a partir de estas 5 días. En lo que quieran los videos los tenemos, los podemos dejar porque esta es una experiencia interesantísima. La cantidad de gente que dio testimonio cuando le sacaban la catarata. Es una experiencia inaudita que bueno ustedes la conozcan y que la población la pueda dar a conocer porque estamos anunciando que para el próximo año vamos a tener en vez de dos, vamos a tener tres operativos de esta naturaleza con los mismos médicos de Washington. Y dos con otra fundación norteamericana. Son 5 grandes operativos que vamos a tener el próximo año, más los operativos normales de la vista que desarrollamos toda la semana. Toda esa gente que están ahí, están operadas, son los de Moca y los de los campos cercanos. El otro grupo son de Jamao, San Vito y Gaparenalde que ya se atendieron esta mañana en Gaparenalde. Todo es grande. Nosotros atendemos todo eso. Bueno, entonces tenemos el sábado el operativo en la asociación de mayoristas para todos los hijos y familiares de los mayoristas, de los chucheros y de los detallistas, pero además todas las comunidades que están cercanas. Estancia Nueva, Los Torres, la entrada del Perú, la cercanía de Montalajagua, todas las comunidades cercanas a la ermita. Hemos calculado 1.000, 1.500 personas el próximo sábado. Luego venimos con el operativo en Victoria de León, en Guauci, para 17 barrios que están por ahí en esa zona de Guauci. Y culminamos el año en Los Bomberos. Para toda esta zona baja, Los Mangos, toda esa zona céntrica baja de la ciudad. Bueno, le agradezco a Dios, le agradezco a todos los doctores y a Rafael, porque yo los veía morrosos, porque gracias a Dios los veo bien. Bien, totalmente. Gracias, señor. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué usted puede decirle a otras personas que también necesitan este operativo? Bueno, ellos, todo lo que hacen es muy acercado a mí, me dicen que ya gracias a Dios ellos también los vienen. Ustedes que saben ya la buena nueva, saben que no se sacan los ojos, que a la gente no les pasa nada, que había mucha gente con miedo, que es una cirugía que manos expertas le puede devolver la visión en 20 minutos, que lamentablemente muchas personas esperan estar ciegas porque no pueden ir a visitar a un médico. Y gracias a la labor del doctor y la oficina senatorial, los médicos llegamos a donde los pacientes no pueden llegar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.